¡Aplausos! Nuestra salva usan su vida, en el de tu lloro, el Señor Exaltamos sobre todo, ya la mesa desaltamos, el Señor Nuestra salva usan su vida, en el de tu lloro, el Señor Cálmame de mí, Señor, por Dios, alabanza, por sí, me van a ver. Hoy que estás sentado sobre todo, en mi Dios, te chantamos sobre tu trono, en mi alabanza, te chantamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán, delante de tu trono, oh Señor. Cálmame de mí, Señor, por Dios, alabanza, te chantaré. Hoy que estás sentado sobre todo, en mi Dios. Cálmame de mí, Señor, por Dios, alabanza, te chantaré. Cálmame de mí, Señor, por Dios, alabanza, te chantaré. Cálmame de mí, Señor, por Dios, alabanza, te chantaré. Hoy que estás sentado sobre todo, en mi Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!